El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas Como es costumbre, siempre representa a la familia primero El que viene siguiente aquí Es campeón de la ley El Valle de las Lanzas Rejínca en Ibaquiel 2019 También A pesar de su corte Es uno de los primeros gallos O no puedo decir el primer gallo que ganó el Valle de las Lanzas Y ha representado muy bien Ibaquiel En ciudades tales como Caramanga, tenemos un fuerte aplauso Nada más y nada menos Que a este monstruo de freestyle ¡El Señor Timarón! Yo, mano arriba de usted Que la barra entra como es La primera se la baila La primera se la baila La primera se la baila En tres, dos, uno La primera se la baila Yo estaba tranquilo Un mensaje de mi pana Vas a cumplir en esta semana Yo estaba tranquilo diciendo con mi vida insana Es que el rap es sana Pero el rap me sana Cosas distintas Cuando empiezo la rima bonita Como el Ronaldinho El niño con el yoga bonita Quieren hacerlo así Pero mi rap le evita Esto es freestyle Y ustedes Trajeron las distintas No me gusta Porque la vida es angustia Quieren hacerlo vacía Pero siguen a subir al fin Llegando a cielo Tranquilos con spits Representando desde el niño Que sonar el sing Bueno, bueno Como empecé Empecé varias veces Buenos adultos me pusieron a Mereces Porque con alas No lo vas a hacer en verdad Y ahora donde están Dígame usted la verdad Estamos tranquilos sin luz Le dije a mi amigo Hay una competencia Cojamos el bus Por el nombre de Clark Por el nombre de la Cruz Y ahora estamos haciendo esto Con ruidos en la pusa Quiero hacerlo tranquilo Que la gente con uno Swim, Swim en OG Cuando empiezo el lance Que suene tranquilo Y que rejuve el tiempo Cuando boomback, blue crack Encima llega un boomback Llega travel Encima en la disculpa No digo groserías Porque la vida me asusta Disculpen niños Te he puesto en rap y poder Me gustar No sé que nunca lo hago así Desde pequeño Escuchando beats Pero bueno No les voy a contar mi vida Más bien les voy a tirar veneno A punta de saliva Ay, mi hermosa Se me va el aire Hoy se me bate De ser un freestyle Hago un paso Hago dos Y yo voy a tomar Eso vaya aquí Y balea Sámenos ahí ¡Llego! 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 ¡Llego!